Mi nombre es Michael Arley Vargas Muñoz, tengo 18 años, estudio el programa de gestión empresarial en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. De esto me enteré, pues un día estaba en mi casa sentado cuando me llegó un mensaje del correo y miré, era esta grandiosa noticia que era el ser beneficiario del pago de la matrícula. En ese momento mis padres no tenían los recursos para pagarme la universidad, entonces pues gracias a este beneficio estoy estudiando en la universidad y algo que me hace muy feliz, tanto a mí como a mis padres, ya que apenas me llegó esto salí corriendo a decirle a mis padres que había llegado esto y mi papá hasta me abrazó de lo contento y pues gracias a esto. También quiero agradecerle a Dios y a la universidad, al gobierno, por beneficiarme, porque gracias a esto estoy estudiando en una universidad. Muchos niños o muchachos no tienen los recursos, entonces gracias a estos subsidios pueden entrar a su universidad y así lograr sus sueños. Gracias.